días es un gusto volver a estar con ustedes aquí en vivo en rta noticias hoy tenemos un invitado súper especial se trata de miguel morales la voz con quien vamos a conversar durante los siguientes minutos de su vida de su música de su actividad culinaria de sus presentaciones en fin vamos a hablar de la vida musical de miguel morales un artista que ha estado durante muchísimos años conectado con la música con los seguidores a lo largo y ancho de nuestro país y también en el exterior ya saludó jaime luis perales que se une con nosotros a esta emisión en vivo de rta noticias miguel morales es una de las voces más tradicionales de la música vallenata comenzó con los diablitos hace muchísimos años una agrupación que se convirtió en éxito en toda colombia luego terminó separándose y armando su propia agrupación estuvo juan con juan david el pollito herrera igualmente con rey reyes con muchos acordeoneros con quienes ha estado miguel morales trabajando y aportándole a la música vallenata árnol murillo rincón se une también mal tengo a mariel mariel a ver cómo se llama esta mariel limbracho saludo para usted también está eva sandri morales ya estamos esperando que se conecte miguel morales la voz eva sandri muchísimas gracias por el contacto jaime luis peral estaba con nosotros zobeida mejía también se une voy a conversar con miguel morales les digo miguel morales es un artista nuestro vallenato que durante muchísimos años vivió allí en el barrio primero de mayo ahora vive en los cortijos también tiene ya muchos años de estar viviendo allí en los cortijos charit aragón también se une a esta emisión en vivo de rta noticias un saludo especial para usted esta conversación la voy a tener a nombre de ariandina la universidad que todavía tiene matrículas abiertas para que lo hagas con crédito educativo a través del 3 14 3 38 07 65 ricardo andrés vargas también está con nosotros son las personas que se están conectando a esta hora para comenzar esta conversación con miguel morales la voz ya estamos esperando estamos haciendo el contacto allí está eva sandri que es la jefe de prensa de su papá para que converse con nosotros en esta mañana miguel morales que además ha estado su vida en la televisión la vida de carles morales pero también apareció mucho allí miguel morales estamos viendo por aquí quieren quienes más se conectan juliet sambrano 1989 saludo para usted álex berto no es ceci ribeira está con nosotros siempre se conecta ceci ribeira álex ya lo había dicho las personas que están conectadas con nosotros esperando que la va a llegar miguel morales en cualquier momentico jaime luis pera le levanta el dedito saludo para usted para todos los que están con nosotros árbol murillo siempre nos acompaña el jefe de prensa de la alcaldía de valladupar ceci ribeira 1 saludo especial para usted aquí seguimos esperando a miguel morales todavía quiero contarles que nuestra emisión central es a las 6 y 30 de la tarde todos los días estamos en nuestro canal de youtube y también a través del canal 12 de valladupar saludos para hugues vega se está conectando con nosotros también un saludo especial quiero decirles que estamos esperando a miguel morales troya lo hemos visto cocinando lo hemos visto en la política lo hemos visto pues ahí cargando a los nietos lo hemos visto durante esta cuarentena durante de varias actividades caseras a miguel morales la voz también cantando a través de sus redes sociales quiere preguntarle a eva si la conexión es por aquí por la cuenta de evo por la cuenta debe ser por la cuenta de miguel morales alberto mendoza buenos días saludos ayúdenos con los robos de bicicletas ya está bueno a propósito de eso paulina cabello la esposa del morro romero fue víctima de los delincuentes en la mañana de hoy cuando se disponían a hacer el recorrido matutino que hacen hacia los corregimientos del norte lo que cuenta su esposo morro romero es que un carro aparentemente la atropelló y se bajaron y le quitaron la bicicleta las autoridades ya están investigando porque debe garantizarse la tranquilidad de las personas que utilizan estos sectores para atender todo el trabajo que hacen ya estoy aquí hola 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 mi gente hola ese es un saludo característico miguel buenos días bienvenido un gusto tenerlo por aquí gracias verdad pero un placer obal de estar acá contigo y de verdad ante toda la gente de rta pues creo que es una una oportunidad que tengo para saludar a todos mis seguidores esa gente linda que nos quiere que nos da siempre pues ese aprecio y ese cariño miguel lo veía en esta el fin de semana preparando un arrocito blanco frío cómo le fue con ese almuerzo oiga muy bien siempre pues tú quise pues el domingo tomármelo pues porque como nada más estaba Nevi y yo acá pues ya solos en casa llevamos un almuerzo sencillo un arrocito blanco con frío en rojo con papitas unos chicharroncitos y unas tajitas amarillas con un poquito de agua de panela algo sencillo Miguel ya cuántos años en la música 35 años de vida musical ha sido una vida artística a la cual muy fructífera al cual pues nosotros tenemos ya un reconocimiento como miguel morales como dinastía a nivel nacional internacional con un prestigio pues ganado por por honor por disciplina por respeto hacia un público que nos ha querido que nos lleve en su corazón y de verdad pues agradecido con dios por tantas cosas que nos ha brindado por esa novela que nos hicieron por cosas buenas que vienen para los morales porque hay muchas cosas sorpresas para para el público para nosotros que de verdad pues dios ha sido muy bueno con nosotros ¿Cuáles son esos recuerdos que tiene Miguel del barrio primero de mayo de esos primeros años? Oh sobre todo pues mi niñez eh hoy inclusive hoy estaba visitándome uno acá del primero de mayo Robert Mejía eh muchos amigos de infancia a los cuales pues eh tenemos comunicación es el barrio que 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 llevo en mi corazón eh de nacimiento eh de ese apoyo incondicional que 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 han tenido conmigo en todos los aspectos tanto eh en lo artístico como en lo político y en lo personal creo que hay mucha gente del primero que me quiere que me lleve en su corazón eh de de ser hijo de ese barrio de de tener un barrio que me acogió estoy conversando con Miguel Morales la voz es uno de nuestros ídolos de la música vallenata ya dice 35 años cantando comenzó por allá hace muchos años con los diablitos esos comienzos fueron muy buenos bueno yo lo que siento es que usted eh como ya no trabaja tanto como en aquella época el color ha ido como aclareando Miguel porque yo recuerdo en cincelejo que los diablitos eran bastante negritos jejejeje bueno yo 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 creo que son cosas bonitas que que han marcado mi vida y pues eh estamos quietos por la pandemia pero te cuento que había una agenda apretada para Miguel Morales este año tenía aproximadamente unas 5 giras ya firmadas unos 20 conciertos a nivel nacional lo que era Feria de Flores Feria de Cali Carnavales Blancos y Negros hubieron tantas cosas que la gente no esperaba pues que este vino hubiera llegado pues tan fuerte con esa veracidad de ataque donde ha habido tantos muertos tantos enfermos, lo importante es que gracias al Señor que nos cura pues a todos con la sangre de Jesucristo y nos libre de llevar ese COVID en nuestro cuerpo y en el cuerpo de los demás y llorar por los que están enfermos y llorar por los que están en clínica los que están entubados es lo importante, lo importante es que hay que tener la paciencia creer que hay un Dios sobre todo creer en lo que no se ve y de pronto pues hemos estado quietos hicimos un concierto virtual con los K gracias al Señor fue un gran concierto y estamos haciendo de Bogotá una parranda virtual una serenata virtual y de verdad pues creo que son cosas que a uno les ayuda para seguir avanzando y no estar quieto en lo que realmente nos gusta lo que es la música Sí señor ahí quiere darle gracias a Dios porque en este momento nos ha permitido mirar otras situaciones está un poco más cerca de la familia lo he visto compartiendo ahí con los nietos allí en la en la Casa Campo lo he visto compartiendo con los nietos disfrutando que creo que es otra etapa maravillosa de su vida Miguel Sí yo creo que lo más importante es el cuido el cuido el saber compartir el tiempo para no llegar a esa monotonía a esa rutina porque eso trae el estrés de pronto mis nietos son parte fundamental para jugar con ellos tomarme fotos estar en mi Casa Campo con ellos de pronto estoy allá en la Casa Campo de pronto estoy acá en Baditupar y así estoy tengo un día de pico y cédula enseguida me voy para para la Casa Campo cuando ya estoy aburrido acá cuando estoy aburrido allá me vengo porque siempre siempre busco una 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 forma de vivir diferente porque esto es duro hay muchos hogares que realmente no soportan el encierro de pronto el mal genio el pensar el desespero de qué vamos a hacer ya se nos acabaron los ahorros qué tenemos que hacer entonces ajá que yo recibo la luz entonces hay muchas familias que están pasando por un momento muy difícil el cual yo pues les aconsejo que tengan paciencia y que tengan fe Dios porque Dios proveerá en todos nosotros así es así es estoy conversando con Miguel Morales la voz a nombre de la Universidad de Medio Parlo están saludando de Cartagena de Barranquilla Carlos Rojas creo que es el profesor que le está criando desde Bucaramanga saludos para toda esa gente qué se siente recibir ese apoyo de la gente Miguel que le manda mensajes cuando usted sube sus videos a través de Instagram bueno yo creo que un apoyo incondicional un apoyo con mucho cariño con mucho amor cuando yo subo inclusive ya yo había dejado los hola a un lado y la gente me escribía qué pasa con los hola entonces abrí la segunda temporada y de verdad pues las reflexiones quemando son videos pues sencillos y esa es la la respuesta del público de esa gente que me sigue en Instagram que me sigue en Facebook me sigue en Twitter siempre es ahí ese cariño maestro lo queremos bendiciones entonces hay hay una plataforma de cariño en Miguel Morales que eso de verdad nosotros nos da fortaleza porque nos quieren así como me quiere a mí quieren quisieron y siguen queriendo mucho a mi hijo Calé quieren mucho a los K Morales a mi esposa a mi familia yo creo que nos hemos logrado un respeto hemos logrado ese respeto por la gente y el respeto que nosotros tenemos también por ese público que nos quiere y nos respeta de darle gracias a Dios por esas cosas y a todos mis seguidores decirles que de verdad qué más regalos puedo darle sino mi corazón mis melodías mi voz mis canciones y mis mensajes hermosos de reflexiones que llegan al corazón de toda la gente que nos ama qué le podemos decir a la gente de Yariguía estéreo en Bucaramanga también desde Madrid España desde Cali desde Venezuela que se conectan habrán nuevas nuevas canciones nuevos discos qué hay de eso Miguel bueno Valdos en este momento estamos lanzando ya lo que es el concierto en vivo que hicimos el 26 con los K Morales en mi canal YouTube el 21 y el canal YouTube de los K Morales también estará ese concierto estamos haciendo un álbum que se va a titular simplemente hoy donde ya grabamos un tema que lo estaremos lanzando a finales de octubre con Omar Geles que se titula hoy la canción es de mi autoría con Omar Geles grabé con Omar Geles con Gabriel Chiche Maestre con Morre Romero Marco Bedoya Juan José Granado Jorge García y y y y y yo creo que viene Víctor Reyes también viene Iván Zuleta entonces estamos muy contentos porque estamos haciendo un álbum muy bonito bajo la producción musical de de Polacho Soto y de verdad pues sé que va a gustar mucho sobre todo el tema que grabé con Omar Geles extraordinario o sea se retomó ese tiempo de los Diablitos y y y y apenas la gente escuche este tema va a se va a ir muy atrás con lo que hicimos nuevamente Omar Geles y Miguel Morales para sus seguidores a propósito de Omar Geles Miguel habrá alguna posibilidad de un reencuentro de de volver además de esta canción podría ser como el reinicio de ese de ese encuentro ahí esa posibilidad está abierta todavía claro sí eso estuvimos hablando hombre y yo para eso somos un álbum completo y decirle pues a eso esa gente eh seguidora de tanto de Omar como de Miguel Morales de los Diablitos eh aquí estamos brindándole ese cariño a la gente eh falta sentarnos Omar y yo hay veces las ocupaciones tanto de él como las mías eh nos quita el tiempo pero bueno hay tiempo para todo yo creo que el tiempo es tan perfecto que hay que saberlo medir y saberlo dividir y lo importante es que hagamos un regalo bien hermoso musicalmente al pueblo que lo quiere a la gente que realmente quiere ver esa esa nueva etapa de los Diablitos con Omar Elegi y Miguel Morales hay una canción que he escuchado que está sonando mucho en una emisora de aquí de Valle de Parc creo que es con Juan David el Pollito Herrera como así que una canción de esas eh viejas de la suya sea éxito en este momento y esté sonando mucho en una emisora de Valle de Parc mira te cuento Osvaldo que estoy sorprendido esa canción aquí se dispara pues yo creo pues que es la poesía que tiene la letra la melodía y a raíz de eso estoy recibiendo noticias que en si se leo se dispara otra canción solo me faltabas tú que se grababa también con Vitor Reyes yo sé que se está viviendo ese vallenato romántico con una fuerza porque la gente se está dando cuenta pues de de esas letras amorosas de esas poesías cantadas que llegan al corazón y de verdad cuando eh me doy cuenta que que está en primeros lugares acá esta canción linda será mi vida si no te olvidas de mí y yo seré el poeta que cantará para ti una canción hermosísima de Jorge Valbuena y fue grabada en en el primer ciclo en el primer ciclo a ver con Juan David Polito Helena eso le va eso le va a venir también ah no 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 si claro es que hay tantas cosas lindas yo recuerdo pues hay veces yo le digo a mis hijos yo no me no me 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 opongo a que el vallenato tiene que que avanzar que el vallenato tiene que que seguir una senda y y mantener porque mira y ya Dios Mede no está muchos artistas que que se han ido y los que van quedando son pocos entonces ellos tienen la responsabilidad de mantener nuestro vallenato de de esa poesía cantada que pero que vayan es una de las cosas que Calé hizo Calé tomó la nueva ola pero con poesía con diferentes melodías y agregó un ritmo diferente y ese fue el triunfo de Calé Morales sin embargo la nueva ola que está ahora no han copiado realmente lo que Calé Morales quería para para el folclore vallenato y si hoy en día mi hijo viviera te cuento que el vallenato estuviera en una posición más alta no estoy diciendo que Calé era el todo del vallenato pero si era una de las esencias que podía llevar el vallenato a muchas partes del mundo pero bueno gloria a Dios que mi hijo está en su santo reino y ojalá pues esa música de ahora no sea de tres ni de dos meses sino que sean clásicos mira este es un clásico y yo te estoy hablando por ejemplo cuando yo canto una canción de Gustavo Gutiérrez mira ya por la montaña el invierno se ha metido la lluvia viene a refrescar mira la tierra mudada mi amor vamos hacia el río último intento de conversar y te voy a olvidar porque ya tu amor me está causando problemas ya perdí la fe son cosas bonitas que llevan al alma llegan al corazón llegan al sentimiento de un enamorado y tu con esa canción ponías una serenata y te abría la novia a la puerta pero ahora para poner una serenata con las canciones de ahora hay que saber que es lo que va a poner uno con mi respeto pero yo creo que la música venata necesita avanzar necesita avanzar pero que le pongan ese toque romántico ese toque que digamos nosotros alegre pero poético que lo lleve siempre las canciones para que este folclor no desaparezca ahora que estamos recordando canciones Miguel ¿cuál es la canción que más recuerda usted del primer álbum con Mara Gélez? Tú eres como aquella noche que perdí tus besos como los tiempos de invierno sin nubes sin lluvia sin trueno sin sol tú eres los dos los desiertos que no tienes nada solo arena requemada por años y años de inmenso calor y tú 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 no sabes dar un beso mi primer éxito lo llevo en el corazón es la canción que que por cierto hay una anécdota que en paz descansa de Nando Marín y Dios lo tenga en su reino él dijo que nosotros lo habíamos dañado esa canción a nosotros nos dolió tanto a hombre como como a mí porque esa vocecita ese hombrecito me dañó la canción entonces hubo como que ese resentimiento en nosotros que no le dijimos hombre no le vamos a grabar más a Nando Marín porque no nos ofendió sino de pronto quiero hacer una reflexión pero no sabiendo que que esa vocecita que le dice esa canción la hizo éxito la hizo clásico y la llevó a muchas partes y hoy en día pues el nombre del dueño de esa vocecita está reconocido a nivel nacional internacional pero lo importante es que cuando ya uno conoce de Dios y va conociendo de la palabra ya no puede tener resentimiento hacia los demás por mucha maldad por muchas cosas que hablen de uno miren de Bico en lo político en lo artístico hablan que no sé qué que esto no es dinastía que olvídense que no sé qué que nosotros nos queremos valer del nombre de Calé para ser grande si es mío yo puedo nombrar y cantar veinte mil y grabar cuarenta mil veces las canciones de Calé sin embargo yo no le contesto a nadie ¿por qué? porque no le va a dar el gusto de perturbar mi paz mi amor mi cariño sino respetar a los demás a los que me quieren y a los que no me quieren también entonces no hay que entrar en polémica que este sí canta que este no canta que para mí sí este mejor no todo aquel que Dios le manda un talento bendiciones para él todo aquel que hace parte de un talento que lo eche adelante sin sin temor sin llevar resentimiento el que dirán es parte fundamental para que la vida exista un entretenimiento de saber que dice el otro de uno estoy conversando con Miguel Morales la voz aquí en RTA Noticias y lo hago a nombre de Ariandina la universidad aquí en Valledupar Miguel al comienzo le preguntaba por el almuerzo que hizo el domingo me contó que fue sencillo sencillito con chicharrón mi esposa me dice que cuando yo pido chicharrón como comida sencilla realmente no es tan sencilla ¿por qué el gusto por la cocina Miguel? ¿por qué lo veo cocinando mucho los fines de semana? ¿por qué se gusta? bueno Osvaldo mira hay una cosa que muchos la saben otros la saben yo soy profesional como cociner yo me especialicé en la academia internacional eso me patrocinó el CENA esa vez en 1977 inclusive no me querían recibir porque supuestamente yo era menor de edad pero me llevaron por medio del hotel donde yo trabajaba me llevaron a Bogotá me especialicé comencé a trabajar con el hotel Siquerares después del hotel Curacatá después me fui para el intercontinental de ahí estuve en el hotel Yuldama Santa Marta y en muchos restaurantes entonces mi especialidad está en lo que es la carta lo que es preparar un filet miñón que es mi plato favorito y el fuerte Miguel Morales un robador a la marinera un chateaubrián un pipi perestil una cazuela de marisco pero me gusta la comida de priolla el asadito unos frijolitos unos chicharrones ya compré mío porque antes del miedo que explotaban los chicharrones ya compré mío y entonces pues quise comer chicharrón con frijoles arroz blanco y cajaditas amarillas y agua de panela y hicimos un poquito de almuerzo y un poquito para que llegue porque una de las cosas que me enseñó mi padre es no hacer la comida estricta uno no sabe quién va a llegar si llega la mamá si es un tío si es un hermano si es un amigo te cuento una anécdota que a mí me dolió tanto de un amigo y me reservo el nombre que llegué a su casa tipo once y media doce doce y media doce y yo me visitaba yo estaba hablando con él y así sola una yo veía que entraban y salían y al cabo de rato mi amigo dice jarda Miguel no manito los pelados tienen hambre sino que mi esposa aquí se hace la comida estricta una presita para cada quien yo manito yo no estoy aquí pendiente de que me den almuerzo vine como amigo a visitarte bueno si hay hay si no no te preocupes entonces yo para ponerle jococidad porque a mí siempre me gusta la jocidad bueno si alguna cosa si queda un callito por ahí me da un poquito porque la verdad es que ya tengo para ti el árbol no es el único callo oye entonces siempre mi papá me decía hijo nunca cocinen estricto porque llega un hermano llega un tío llega un primo una visita tienen como brindarle y es entonces me parece que ese era una alma que mandaba a Dios para que dieran ese pan de comer entonces siempre en mi casa si llegan no por jatá carmen ni ni que quiero sobresalir pero en mi casa si llegan 5 5 comes si llegan 4 comes 4 comes si llegan 3 3 comes siempre porque el poquito de roca se hace parece que que rindiera y entre más uno le da que llega como que rinde y Dios así multiplica el pan así es Radio Prensa que está conectada también desde hace rato le manda muchas bendiciones a propósito de esta etapa de su vida Miguel lo veo muy centrado en Dios mandando mensajes muy hermosos como es como es esa vida ahora esta tranquilidad que usted transpira a través de redes sociales bueno bueno te cuento aquí en la casa está sucediendo algo muy bonito cuando yo antes de matarse Caray yo soy el que tomo la iniciativa de conocer de la palabra y comencé pues en Tierra de Bendiciones una iglesia que daba acá en la novena la pastora Meli que Dios la bendiga está en Estados Unidos en este momento y Tierra de Bendiciones me enseñó muchas cosas que ahí yo comenzaba a cantar en la iglesia pero pasa lo que tenía que pasar se me mata Calé llegó una duda en mi corazón que yo dije que que Dios no existía y dudé tanto que eso me desquebrantó mis lágrimas flotaban con un río corriente sin estanco pero a mí Dios me dijo ven acá es normal sentirse así y me salió la canción es normal sentirse así le puse la canción porque me hablaba que que nuestra vida pertenecía a al Señor que mi vida la vida de Calé era de él le pertenecía y dice yo tengo que vivir con mi dolor yo tengo que vivir con su recuerdo solamente le doy gracias a Dios por haberme prestado un hijo bueno ay 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 Calé te sigo queriendo bueno sin embargo yo me retiré de la iglesia a raíz que hice la canción le pedí perdón a Dios pero no volví a la iglesia retoman los camorales ahí a la iglesia papi yo no voy para allá pero sin embargo los perros me alaban de la palabra siempre cogían la Biblia papi sienta aquí mira este versículo dice esto esto porque esto yo era un un mujeriego empervertido demasiado demasiado me gustaban mucho las mujeres y novia aquí novia allá pobre Nevi sufriendo entonces todo eso como que me enseñó a tener el conocimiento de la palabra de ir amoldándome de una forma que Dios nos está permitiendo en este momento estamos acudiendo pues al culto ya mis hijos mis hijas mi esposa están bautizadas aquí la ovejita de carriera soy yo pero Dios está amoldando y y como yo lo digo hay veces no hay que afanarse me hacen las cosas con la fuerza de uno porque yo quiero y lo voy a hacer ni adelantarse al tiempo porque el tiempo como lo digo ahora es una reflexión hay un reloj que marca los segundos para sumar el minuto el minuto de la hora el almanaque para que te cuente los días entonces yo siempre digo que hay que obrar es en el tiempo de Dios y el día que Dios me diga Miguel Morales te necesito ahí estaré ahí estaré por lo pronto pues hoy lo secular pero ya comienzo en mis conciertos a hablarle a la gente de la palabra a decirle que hay un Dios verdadero que hay un Dios bueno y ojalá Dios termine de amoldar y tomar el bautizo para decir al Señor aquí tienes un hijo más y de pronto que Dios disponga cantarle al Señor así será porque todos en el tiempo de Dios Miguel lo están saludando desde Panamá tiene amigos por allá seguidores conoce a alguien claro yo a Panamá voy mucho inclusive grabé una canción coge tu maleta con una de las grandes cantantes de Panamá Sandra Sandoval su hermano Sammy grabamos una canción en Panameña y de verdad pues yo creo que es uno de los países que ha acogido mi música romántica en el corazón y lo que es Ecuador Argentina Paraguay Guatemala esas giras las tenían lista ya preparadas para este año pero bueno lo importante es que aquí estamos estamos vivos y avanzando diciéndole a toda la gente cuídense pongamos voluntad propia en cuidar nosotros y cuidar a los demás porque depende de nosotros depende de los demás nuestra familia nuestros abuelos nuestros padres por favor pues esto es en serio la gente cree que esto es una cosa para cogerla y salir y ajuntarlo y abrazarlo hay que tener seriedad y responsabilidad por nuestra vida y de la vida de nuestros familiares yo creo que es lo más bonito que le he podido dar de mensaje responsabilidad en ustedes mismos vea usted que estaba mencionando que lo escucho en Ecuador los alumnos desde Ecuador desde Venezuela como dice esa canción hoy que usted grabó o que está grabando con Mara Geles en la producción que viene ¿nos puede adelantar algo? y yo no puedo decidir cantando hoy yo soy tu amor un poquito un poquito de yoga hoy estoy conversando con Miguel Morales un cantante a quien queremos mucho muy cercano a la familia de RTA Noticias Eva Sandría está siempre conectada con nosotros casi que todos los días la relación con los hijos Miguel ¿cómo se da la relación musical con los K Morales? ¿cómo la ha vivido? ¿cómo la ha sentido? bueno musicalmente siempre pues ellos siempre acatan lo que yo les digo de pronto no es mucho lo que recogen pero se llevan algo porque y yo siempre he dicho cuando hay obediencia cuando hay obediencia hay victoria pero siempre he respetado lo que ellos quieren hacer siempre he dado su espacio simplemente los aconsejo le digo no me parece que eso vaya y ahí ¿por qué no le meten más bien un piano una guitarra eso o meten ah bueno vamos a hacerlo así como tú dices y de repente de repente terminan dándome la razón como hay veces bueno mi papá quiere esto pero ya sé es cosa de viejo pero sí han aprendido muchas cosas de de mis consejos son unos pelados obedientes gracias a Dios he contado con mis hijos ese respeto y y una de las cosas que también nos une es la desaparición de Calé o Juan yo era la persona como te digo llegábamos nosotros o Margel y yo viajábamos los martes regresábamos los lunes pero viajaba otra vez miércoles o jueves y siempre me encerraba en un cuarto y decían que nadie me toque la puerta ni si viene mi mamá ni si viene mi papá ni Calé ni Calé y si uno de ellos me la tocaba me paraba y le levantaba entonces no le pegaba a uno sino que le pegaba a los tres entonces nadie me decía pero porque tiene que pegar a los tres porque para que entiendan de que ninguno de los tres debe tocarme la puerta oíste ¿y cuando eso no había bienestar familiar? muy militar ¿ah? ¿cuando eso no había bienestar familiar? no, no es que ahí es donde vamos ahí es donde vamos yo a mis hijos los corregía y los arrodillaba y de ahí usted se arrodilla aquí usted se arrodilla ahí usted se arrodilla allá ahora no ahora es el bienestar familiar es el vecino acusando a uno ya uno tiene que se dar un pajonazo o un chancletazo a un nieto a un hijo tiene que ser en cámara lenta pero entonces eso no me di cuenta de ese cariño que mis hijos necesitaban en ese entorno como niños y se fueron creciendo fueron creciendo cuando quise darme cuando quise darme cuenta o algo que muere mi hijo ya me di cuenta que que no le di ese ese amor que mis hijos necesitaban o necesitaron en su en su infancia y y ahí comienza una buena una nueva relación una nueva relación con con mis hijos con cati vivier fuera del matrimonio y padres que son fuera del matrimonio con canner con keimer con eva sandrille y ahí dije yo señor don de adentro va a ser el padre que mis hijos tuvieron y una de las cosas que que me desproman y me hacen sentir mal es eso de pronto mi hijo se fue sin ese cariño que que yo no les di pequeño y yo creo que si había ese ese remordimiento no no resentimiento no creo que un hijo resienta de su padre nunca yo creo que mi hijo se fue con esa gana de que yo le diera yo le diera un abrazo de que yo le dijera te amo Kale nunca tuve esas seis años en sus niñes de de abrazarlos de besarlos siempre fue que no me despertaran porque me tocaba trabajar semana siguiente pero gracias yo yo sé que mi hijo de del cielo él sabe que lo amo que lo quiero y que lo amaré hasta el resto de mi vida y aún después de mi vida porque yo sé que si busco de Cristo encontraré la vida eterna y yo sé que mi hijo me va a ver y le digo a los padres a las madres tienen mucho cariño sus hijos amor abrazo ternura no todo no es son regalos todo no es toma que tome plata compre ropa vaya coma en helado también es amor también es ganarse la confianza el respeto de sus hijos para que no tengan necesidad de fajonearlos de arrodillarlos sino decirle hijo te amo no debes hacer esto porque quiero verte mejor y quiero amarte quiero darte lo que tú te mereces y eso fue una de las cosas que yo como padre de pronto en la infancia de mis hijos no les di pero eso sí que ellos saben que tengo un corazón humilde que tengo un corazón grande y que los amo más que antes desde un principio Miguel yo me prometí en esta entrevista no preguntarte por Calé porque yo sé todo lo que tú expresas cuando hablamos de él usted ha hablado durante la entrevista pero creo que hay que recordarlo Miguel como ese hijo ejemplar como ese artista que le dio muchísimo renombre a la música vallenata y que bueno comenzó a sonar a emisora que jamás iban a poner un vallenato en Bogotá y que finalmente terminó siendo un gran artista quiero terminar esta entrevista Miguel hablando sobre un tema porque me llama mucho la atención muchos años ustedes al lado de Nevis le aguantó su época de locura le aguantó la época más difícil del tema musical porque los artistas trabajan de noche como usted decía llegaban cansados dormían pero Nevis siempre ha estado ahí como el amigo fiel como Juaco Guillén quiero hacerle ese gran homenaje a Nevis a través de su palabra Miguel bueno mira Osvaldo te cuento que esa mujer ha sido la mejor mujer del mundo aguantadora tolerante pero fue una mujer muy inteligente a pesar de nuestras dificultades que hemos pasado por por mis mujeridades por por todo lo que hice por mis tragos por todo una mujer ahí nunca nunca en nuestros 39 años que tenemos de estar viviendo nunca nos hemos separado un día me bajó la ropa para la pieza de abajo pero yo no me he salido del cuarto se bajó la ropa porque siempre uno no puede en el hogar uno no puede dejar llevarse por la soberbia por lo que la mujer porque hay mujeres que dicen que entonces no vas a salir para la calle tiran a la camisa te quitas la camisa ha habido mujeres así me voy para la calle aquí te espero le decían vea está Miguel Morales allá en la orilla del río tomó una botella con una mujer él vuelve porque la casa es caramba pero tú eres fresca fresca son aquellas porque yo soy la esposa entonces las frescas que son aquellas que no están disfrutando por el momento yo no yo lo voy a disfrutar para siempre y él decía hay veces mis amigos y esta foto le mandaban fotos alguien tomó una fotito le mandó una fotito miren ahí esta foto no una amiga esa amiga le estaba besando en la boca una mujer que fue todo lo dialogó mío a mí no me parece que tú debes andar en esto mira toda la plata que te estás gastando gastas aquí gastas allá gastas por acá y tenemos que ahorrar tenemos que tener nuestra casa para nuestros hijos no es posible de que tú seas mujer ron y amigo yo estoy al frente de ti que soy una de las cabezas principales de nuestro hogar y eso me fue madurando porque fue una mujer que todo lo dialogó mi esposa nunca ni nadie puede decir Nevis cogió a Miguel lo cogió y Miguel Morales cogió a Nevis la trajo para la casa porque lo encontró absolutamente una mujer que ocupó ocupó y ha ocupado su puesto ha ocupado su lugar y ese es el mérito y el honor que le doy amo a mi esposa es la mujer que he amado siempre porque si yo hay muchas mujeres pero uno no puede amar dos personas hay hombres que dicen a la una te amo a la otra te amo uno ama una sola persona yo a la mujer que he amado en mi vida se llama Nelly Troy 39 años cumplí 40 años de estar juntos nos hemos tolerado siempre el diálogo y hemos tenido la confianza de comunicarnos que es lo que no nos gusta y lo que nos gusta y lo que nos gusta también porque hay veces de pronto uno encuentra a la mujer indispuesta y de pronto quiere tener una relación sexual con su esposa y está indispuesta y no estoy enferma bueno hay que tener la tolerancia y el siguiente estoy enfermo vamos junto al médico que es lo que pasa porque siempre hay que perder la confianza yo siempre he dicho el hombre que pierde la confianza en su esposa déjela y eso digo mi esposa el día que pierde la confianza en ti hasta ahí vive bueno va a estar en Barranquilla llamando estás en la casa pásame a curar suena la licuadora no la confianza es de fe la confianza es de respeto mi esposa se la ganó ahí la tengo yo creo que ha sido un matrimonio que hemos sido ejemplo ha sido un matrimonio que hemos lo hemos mantenido con vientos y marea porque como todo hogar cuando todo hogar tiene sus problemas tiene sus déficits y le agradezco a Dios por haberme dado a esa gran mujer que Dios me la bendiga me la cuide me la dé vida y salud y yo sé que recién nos va a llegar nos va a llevar hasta viejito y el primero que se vaya bien ido sea porque buena felicidad que hemos tenido gracias al Señor que bien que bien terminamos esta entrevista con Miguel Morales no le quise preguntar de política porque estamos hasta la coronilla de política pero si quiero preguntarte cuántos nietos ya Miguel para finalizar bueno 11 nietos 11 nietos y te digo una cosa no hablamos de política pero si vamos para eso nuevamente vamos para eso los quiero mucho bonito bendiciones muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartir este tiempo con su gente saludos para todos sus fanaticadas Miguel los quiero mucho Dios me los bendiga a todos Osvaldo mi hermano gracias por esta oportunidad a todo tu equipo y que Dios me los bendiga Miguel Morales la voz que estaba aquí con nosotros en RTL Noticias en esta entrevista con el patrocinio de Areandina .edu.co la universidad que todavía tiene las matrículas disponibles abiertas para que puedas estudiar porque llegó el momento de ser parte de la generación que transforma 314-338-0765 Universidad de la Areandina a todos muchísimas gracias que Dios los bendiga nos encontramos mañana